Este es un informe especial Se registra un accidente en la capital de la república y al menos una persona ha resultado herida Carlos Raudales de la móvil de emergencia se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles Muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital Estamos ubicados en la calle Los Alcaldes, esto a la altura de la colonia Las Torres Aquí en Conmayagüela, donde hace algunos minutos un anciano ha sido atropellado por el conductor De un vehículo que rápidamente ha escapado con rumbo desconocido De acuerdo a la información por parte de las autoridades Hasta este momento la policía de Vialidad y Transporte ha informado que el conductor a bordo de un vehículo tipo taxi Lo impactó a este anciano que hasta este momento no ha sido identificado y rápidamente se dio a la fuga Mientras tanto paramédicos lo han asistido y lo han movilizado a un centro asistencial El hospital escuela para ser exactos y específicos para que sus familiares a través de la pantalla de HCH Están viendo la información que se movilicen al principal centro asistencial Porque él no iba con ningún familiar Aquí él quedó tendido sobre el pavimento luego que el ocupante de este vehículo tipo taxi Cuya características o número de registro no ha sido proporcionado por las autoridades Lo impactó dejándolo pues gravemente herido Y de manera inmediata pues se coordinó el trabajo por parte del 911 Quienes paramédicos lo asistieron y lo han movilizado al hospital escuela Esto ha ocurrido en la calle Los Alcaldes a la altura de la colonia Las Torres En Comayabuela donde se ha dado este percance automovilístico tipo atropellamiento Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil emergencia de HCH Con este contacto regreso con ustedes hasta el estudio principal